Bueno, llegó el momento del Gran Tatín, el libro de oro de Tatín, señoras y señores. Me gusta el título, así mismo es, el inventó Tatín. Dale, Tatín. Cuando tú me digas. Tenemos 30 segundos para los saludos de Puerto Rico. Nos vamos. Ya. Elsa Miranda de su nieta Andrea Victoria, Cecil Prima, Evelyn y Daya Luis Luis, Daniel de CTS, de Calle, Potín el Payaso, Lucy García de Patillas, José Velázquez, Yuya Velázquez, Gladys Lebrón, Shakira Rodríguez, cambia a papá. Mamá. Cuando tú quieras, no te preocupes. Carmen. Carmen, Ruiz, mamá de Yeidy. Ah, que cumple el año de la mamá de Yeidy. Cumple Emiliano, el gran Wimbo de la barriera de Israel de Ator Rey, que cumple el año Brenda Iris Torres, Elizabeth Pavón, Sokis Resto, Feliz Matías, Nancy Ruiz, Pichi Ortiz y Romanita Vega. ¡Tiempo, Tatín! Y Andrea lo hizo muy bien. El domingo, Tatín. Desafío, está pidiendo a todo el mundo el desafío. Tatín versus Mago en sí. Caballera versus Máscara este domingo. Con truco de magia. Con truco de magia. Este domingo, el Mago en sí versus Tatín. Yo voy una pausa, pero quédate ahí que vengo rápido con el Open Talent Show. Vengo ya a este Puerto Rico gana, que estamos en vivo, Tatín. Siempre en vivo. Puerto Rico gana, gana, puerto rico gana, dinero.